Muy buenos días, muchas gracias a todos por venir. Estamos presentando lo que será un fin de semana con mucha actividad. Comenzamos el día sábado. Estamos organizando una peña en la localidad de Verdier, en el Club Marzano. Ya tuvimos una experiencia muy linda y viene esta segunda etapa junto a la Comisión de Fomento de Verdier y un grupo de artistas independientes a la cabeza en negro de Serra, aquí presente. Bueno, para disfrutar de lo que será seguramente una noche hermosa. No hay pronóstico de lluvia. Si llueve, bueno, se sufre, pero si está fresco, si hace frío, se hace adentro. Así que si hay buen clima, se va a hacer. Mónica. Bueno, buen día a todos. Bueno, nos esperamos a todos. Va a estar la cantina, Fomento va a poner la cantina, habrá choripana, hamburguesa, bebida. Ojalá que nos acompañe y que todos tengamos una noche muy agradable. Bueno, trae la reposera porque sí, ya va a haber, pero no muchas. Y se le agradece a la musicalidad, a Cultura, por estar siempre a nuestro dulce. Y el negro Hugo Becerra les va a contar un poquito de la grilla y de lo que se viene para el sábado. Bueno, tengo ustedes muy buenos días. Sí, primero agradecer a la gente de la Comisión de Fomento del Grupo de Ormarsano por la iniciativa de hacer este festival, o esta peña, como quieran llamarla. Y fundamentalmente a César acá, que una vez más se acuerda de los cantores de Salto y que va a ser una grilla entera de cantores locales. La sesión de Julia Ferrón que, bueno, si bien es cierto que es de Arrecife, pero en este momento está residiendo acá. La grilla va a ser enteramente local. Sí, y la gente que va a estar esa noche en el escenario va a ser Julio Ferrón, como recién lo dije, Gonzalo Charras. Lo llamamos a él porque creemos que es un chico que tiene muchas condiciones y está andando muy bien, más jovencito, se está iniciando. Y bueno, ustedes van a observar que tiene una hermosa voz y es un artista con muchísimo futuro. Horacio Terzaghi, con su banda y que nos habla. Estamos preparando, en la noche nos juntamos todos los cantores, todos los que vamos a estar y estamos preparando algo para que la gente baile, que es lo que le gusta. Y bueno, en definitiva, música variada. Porque también está Julia que hace temas melódicos, pero también va a ser folclore. Y bueno, y nosotros bien para arriba, así pasamos una noche en familia, linda, divertida. Y bueno, la gente de Berriere necesita que Salto apoye esta iniciativa. Primero, porque el Club Pedro Marzano creo que lo han refaccionado. Falta un poco, bueno, pero las instalaciones van camino a estar hermosas. Y segundo, porque, bueno, creo que el destino del dinero que se recaude va a ser destinado a una garita, hablaban. Entonces, pedimos la colaboración y que la gente vaya, que va a ser una noche muy linda, va a ser una noche divertida, va a ser una noche, si hace calor, por favor, los tomadores de las peñas que vayan. Y se va a comer bastante también. Así que, bueno, está todo dado para que sea una hermosa noche. Los esperamos. Bueno, sí, los esperamos a todos y les pedimos precaución en el camino de tierra. Va a estar regado, va a estar en condiciones, pero las precauciones debidas para tomar el camino. Y por último, el domingo, es el último domingo de música en la Diagonal. Se va a estar presentando Joel, después de mucho tiempo fuera de los escenarios. Va a estar Julia Ferron, Herederos del Rock, que es un grupo de chicos muy jovencitos que tienen un futuro enorme. El grupo Encuentros de Folklore y el grupo La Novedad de Música Tropical. Bueno, eso es todo. Gracias. Sábado 4, Peña en el Club Barzano de Verdier. Y domingo 5, última noche de música en la Diagonal. ¡Suscríbete al canal!